Hoy vamos a dibujar unas patatas fritas al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Muy kawaii Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar unas patatas fritas al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando el paquete de patatas. Vamos a hacer por aquí una línea y aquí otra línea, ya tendríamos hecha la base. Uniremos estas dos líneas con una línea curva y luego haremos otra línea curva por aquí para el paquete. Cerramos, perfecto. Y ahora vamos a hacer pequeños rectángulos que sobresalgan del paquete, que evidentemente son las patatas. A ver, vamos a hacer aquí uno de muestra, así más o menos. Vamos a ir dibujándolos con diferentes posiciones y diferentes tamaños. Aquí haremos un grupo de tres, luego por aquí, por aquí haremos otra que sobresalga por aquí, esto por aquí, así, poquito a poco. Y aquí vamos a hacer que sobresalga una y aquí que sobresalga otra y otra y otra. ¡Perfecto! Bueno, pues ahora vamos a dibujar la cara kawaii. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un óvalo en el centro, así. Con una lengüesita por aquí vamos a dibujar ahora aquí un ojo, otro ojo, perfecto. Y para que quede mucho más kawaii le vamos a añadir brillito a esa mirada. Un circulito arriba para el brillo. Bueno, pues con un rotulador lo vamos a repasar todo. Vamos a empezar por aquí. Y bueno, a todo aquel que no se haya suscrito todavía al canal, le invito a que se suscriba a Muy Kawaii. En este canal vais a encontrar todo tipo de dibujos. No solamente dibujos como este, de comida, sino también de animales, de objetos, personas, chicos, chicas, al estilo kawaii. También vais a encontrar dibujos, pues por ejemplo, para épocas señaladas como Navidad, Halloween, San Valentín. De todo, de todo, de todo vais a encontrar en Muy Kawaii. Así que suscribiros y si os está gustando el vídeo y os está ayudando a hacer este simpático paquete de patatas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un pequeño like y un comentario me vendrían perfectos. Bueno, pues ahora ya lo tenemos repasado. Vamos a borrar el lápiz, que ya no nos vale para nada. Vamos a darle color y ya veréis qué kawaii va a quedar este paquetito de patatas. ¡Vamos allá! ¡Ey! ¿Te gusta dibujar kawaii? ¿Quieres tener los cuadernos y carpetas más cute de clase? Pues hazte con Dibuja tu cole kawaii, el nuevo libro de Jape, donde aprenderás a dibujar útiles escolares, uniformes, materiales deportivos, desayunos y mucho más, al estilo más adorable del planeta. Además, incluye pegatinas. Dibuja tu cole kawaii, está disponible en todas las librerías de España. ¿A qué esperas para hacerte con él? Bueno, pues ya lo tenemos borrado, vamos a empezar a colorear el paquete. Lo primero que voy a colorear, evidentemente, va a ser el cartoncito y lo voy a colorear de rojo. Sí, evidentemente, este paquete de patatas va a parecer un paquete de patatas de McDonald's. Pero no le vamos a añadir la M de McDonald's para no hacerlo tan evidente. Es que yo creo que muchas veces hay ciertos colores que están muy, muy relacionados desde tanto tiempo. Pues viéndolo en televisión, comiéndolo en sus hamburgueserías, y que ya pues pensamos en un paquete de patatas fritas y se nos viene el color rojo. A mí me pasa, me pasa bastante. Al igual que cuando pensamos en una bebida de refresco, pues en una gaseosa, bueno, en una Coca-Cola, pues ya se te viene a la cabeza el color rojo y blanco de esta señora marca. Pues aquí me pasa un poco lo mismo. Cada vez que estoy haciendo algún dibujo de un paquete de patatas, pienso en los colores de McDonald's. Y además, Burger King más o menos tiene los mismos colores. Pues dime tú, dime tú cómo voy a evitar colorear eso. Vamos ahora a colorear las patatas de color amarillito. Amarillito, esta patata, esta otra patata. Y vamos coloreándolas poquito a poco. Oye, me gustaría que YouTube tuviera la opción de poder compartir imágenes. Me refiero a fotos, que pudiera ver vuestros dibujos. Pero es que en YouTube no se puede todavía eso. Yo creo que debería en un futuro habilitar una forma en la que podamos compartir los resultados de estos tutoriales. Incluso en los comentarios. Sería una pasada eso. Pero no se puede. Y se me ha ocurrido una cosa. Yo tengo la cuenta de Instagram de MuyKawaii, ¿vale? Que es Instagram, o sea, perdón, que es MuyKawaii, arroba, MuyKawaii-oficial. Y ahí pues yo tengo mis fotitos también de los dibujos que voy haciendo y tal. Subo algún vídeo. ¿Qué os parece si algunos de vosotros tenéis Instagram o algún familiar que os lo pueda dejar? Pues le hacéis una foto al resultado de vuestro dibujo, de vuestro paquete de patatas. Y me lo compartís por ahí. Si me lo compartís, yo me comprometo a que, bueno, si estáis de acuerdo, a que yo hago una capturita del dibujo y lo pongo en la pestaña de comunidad y voy compartiendo vuestros dibujos para que los demás lo vean también. ¿Qué os parece? Pues si os apetece, hacedlo de esa manera. Vamos a intentar, pues, ver un poquito los resultados, que yo quiero verlos. Así que ahí queda la invitación. Bueno, pues hecho eso, vamos ahora a darle el toque final al dibujo. Vamos a sombrear los ojos con unas líneas de color negro. Y bueno, pues con este último detalle, como os decía, hemos terminado nuestro paquetito de patatas al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Boba! Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos con otro vídeo.